Pymes, Perú La secuencia del desarrollo del capitalismo salvaje es importante reflexionar pero sobre todo concientizar a la gente en especial a la gente que se dedica a la chacra, a la productividad para que cuide sus semillas nativas porque hay la intencionalidad de introducir semillas transgénicas que a la larga no solamente nos va a afectar en el tema de la salud sino fundamentalmente nos van a ser dependientes de esta semilla. Por eso creo que es más importante la participación de la gente que se dedica a la producción. En el campo por miles de años, siglos, hemos manejado nuestras semillas con profundo conocimiento y saber y no puede ser que ahora cuando hay estos intereses económicos transnacionales esto definitivamente quiera bozarse y haya estos cambios genéticos que no solamente desequilibran sino que afectan a los derechos de la madre tierra. Embajador, usted ha hablado de una ley que se ha aprobado en Bolivia sobre el respeto a la tierra. Sí, eso es un granito de arena en esta batalla mundial que ahora hay que encarar porque en Bolivia ahora la madre tierra al igual que cualquier ser humano es sujeto de derechos. Ahora, la madre tierra tiene derecho a la vida, derecho a la no contaminación, derecho al equilibrio pero por supuesto el derecho a no tolerar ningún cambio genético y quienes infringan la norma, la ley de la madre tierra serán sancionados con la cárcel y los delitos son imprescriptibles. Además, sin libertad condicional de la pena, realmente un avance muy importante que sin embargo habrá que socializar para que el resto de instituciones, organizaciones, pero sobre todo gobiernos podrían adoptar estas medidas en favor de la ley, en favor de la madre tierra. Finalmente, embajador, el 2013 la FAO ha declarado a la quinoa como el año internacional. Bolivia es un productor importante de la quinoa. ¿Algunas actividades relevantes que tengan previsto? Sí, en Bolivia permanentemente a la cabeza no solamente de instituciones sino del propio presidente se va impulsando el consumo de la quinoa, es un embajador de la quinoa nuestro presidente y gracias a Dios somos uno de los primeros, uno de los principales países que producimos en mayor cantidad. En la actualidad llevamos todavía este rol. Creo que con Perú, que es otro país que produce en buen volumen, vamos a tener actividades conjuntas. He escuchado a la señora Dama de la Nación, que está en una actividad muy intensa, muy agresiva, nos gusta. Creo que hay que promocionar nuestra quinoa para el consumo masivo, porque más allá de sus cualidades nutrientes, es un producto alternativo para de alguna forma aliviar el tema del hambre en el mundo.